Hola, soy Omar de HacielotoEmpleo.com y vamos a ver un pequeño resumen en vídeo de toda la documentación que podéis encontrar en este megapost tan extenso que estoy haciendo sobre Genesis Framework. Y bueno, pues como a veces es un poco complicado, depende de lo que conozcáis, pues verlo por texto vamos a verlo un poco por partes en vídeo, pero de forma muy rápida, es un repaso general, ¿vale? Lo primero que quería explicaros es el tema de la instalación, cómo queda del Framework y por otro lado del Child Theme, es decir, lo que os pongo de que aquí en Aparencia Temas, cuando instaléis primero el Framework y luego el tema Hijo, vais a tener, bueno, ya un conservo lo de Avada, pero aquí vais a tener el activado, en última instancia, vuestro Child Theme, ¿vale? En este caso tengo el Metro Pro y luego aquí abajo vais a tener lo que es el Framework, que va a estar desactivado, pero yo recomiendo siempre primero, como digo en el post, instalar esto, activarlo y luego instalar la plantilla, la otra y activarla. Esto pasará a estar aquí como desactivado, pero en realidad, bueno, la carpeta está dentro de wpwcontent barra themes, entonces es importante porque eso tiene que estar ahí y no lo borréis, ¿vale? Esto aunque está aquí desactivado, no lo borréis. Y tendréis este que es el que controlará toda la parte estética y es el que tendréis que actualizar sobre el que trabajaréis, ¿vale? Por otro lado, después de explicaros esto, hablamos de la confusión que tienen algunas personas sobre qué compro, si el Framework solo, el Framework con un Child Theme, un tema Hijo, tal, ¿por qué? Porque cuando venís aquí, veis que aquí pone comprar el Genesis Framework, 59, 95 dólares, y es como que solo te dice, que solo te viene el Framework. En realidad, la configuración que esto te trae, te trae una especie de tema básico, por defecto, digamos, que es esto que veis aquí. Entonces, con esto se puede trabajar, sí, se puede trabajar perfectamente, ¿vale? Pero la opción más recomendada, yo por lo menos lo recomiendo, es que vengáis a la selección de temas, que tenéis un montón, creo que actualmente 43, ¿vale? Que veis aquí y por ejemplo, pues mira, aquí este es el que tengo yo puesto, que como veis el aspecto es distinto, lo que pasa es que porque yo lo he tocado bastante a nivel de CSS, y cualquiera de estos temas vienen a costar casi todos 99, 95, ¿vale? Como veis en el caso de este. Hay otros más sencillotes que valen 79, 95. Yo recomiendo ir a estos de 99 porque son mucho más completos, ¿vale? Por ejemplo, este te trae una opción de landing page directamente para seleccionar, cuando estás seleccionando el tipo de página y en fin, bueno, todo esto que veis aquí. Casi todos lo traen, pero unos un poco más, otros un poco menos. Es verlo y sobre todo que os guste el aspecto estético que tiene a priori de la plantilla, ¿vale? Entonces, mi recomendación es esta, comprar esto, ¿vale? Podéis comprar solo esto y funcionando, pero podéis comprar esto. También podéis comprar esto primero al crearos una cuenta cuando compráis esto. Si luego volvéis a entrar con usuario y contraseña y venís a navegar por los temas que hay y compráis, podéis comprarlo de forma individual y ya no os costaría esto sino solo la diferencia. De hecho, en principio hay descuentos para usuarios ya registrados. Es decir, si ya has comprado por primera vez esto, la plantilla suelta de esto o cualquier otra plantilla te aparecerá con un descuento. Y luego, en el último caso, solo para desarrolladores, entonces tenéis el all-time package de todas las plantillas y, como bien pone aquí, las que ya tienen hechas ahora mismo y en el futuro. Es decir, todas las plantillas actuales, las actualizaciones para las mismas y todas las plantillas que incluyan en el futuro, las puedes comprar por 399,95 dólares. Claro, es una pasta, pero bueno, la verdad es que yo me lo estoy planteando porque estoy viendo bastante interés por todo este tema de Genesis Framework. Ya tengo varias personas que me están ahí, como quien dice que cuando lo tenga todo listo me lo pedirán. Entonces, bueno, es una impresión para desarrolladores. Yo me lo estoy planteando seriamente, la verdad. De momento, como os pongo en el post, trabajo solo con el framework y con esta plantilla que es la mía. De momento. Vale. Más cosas que vamos a ver en el post. Bueno, cómo se instala no lo voy a explicar porque es súper sencillo y, como decía, simplemente es que primero el framework y luego lo otro. Lo veis por aquí. Y luego la configuración, ¿vale? La configuración, las opciones del temp. Voy a hacer un pequeño salto aquí y es que cuando tengáis instalado el plugin Genesis Translation, que lo tengo por aquí, este, simplemente lo activáis y ya estas opciones de Genesis que veis aquí, os saldrán en español. ¿Vale? Esto es importante. Instalaros ese plugin. Tenéis aquí abajo la lista de los plugins para descargarlos. Este lo instalas y se pone en español sin configurar nada. Aquí tengo una rata. Ahora la modificaré. Vale. Entonces, dentro de opciones del tema, pues tenéis todo lo que os pongo en el post. ¿Vale? No es ahora el momento de tal, pero vamos, aquí tenéis todo. La configuración por efecto de layout y un montón de cosas. Donde van los... Aparecen los comentarios, tal. Un montón de cosas que hay en el... En el estudio os explico. Ojo, ves que, como veis, algunas cosas aparecen en español y otras no. ¿Vale? Pero bueno, la mayoría de cosas, fíjate que... Es que la verdad es que no sé muy bien por qué. Porque mira, esto aparece en español y esto aparece en inglés. Pero la mayoría, este título está en inglés, todo lo demás en español. Bueno, pero se entiende perfectamente. Estas opciones del tema que podéis tocar. Luego, también vemos en el post la configuración del home, que es como una especie de puzzle de espacios para poner widgets. Esto depende del tema que tengáis. En el caso de Metro Pro, yo lo que tengo es... Vamos a verlo por aquí. Aparecencia widgets. Es curioso porque el home se configura desde apariencia widgets, si ponéis lo de últimas entradas. Entonces, veis aquí a la derecha que tengo lo que... Bueno, como se puede ver aquí en la imagen, ¿no? El home top, que es donde he metido el formulario del Magic Action Box. Luego tengo dos sitios. El home middle left, para aquí. Home middle right, para aquí. El home bottom, que he puesto un widget de las últimas entradas. Y la barra lateral primaria. Entonces, lo veis aquí. La barra lateral primaria, que tengo todos estos... Pues los... los widgets aquí metidos, ¿no? De mi información. Este para suscripción. Categoría por temas. Esto es todo esto. Luego aquí, en el home top, veis que tengo puesto... Bueno, esto es solo para poner este título personalizado. Si te gustaría tener un blog para autoemplear, te voy a encontrar empleo. Y luego abajo, sí, ya tengo esto. De esto, tenéis aquí que seleccionar el formulario de tal. Bueno, de qué caso que lo quiera poner. Yo tengo puesto ese formulario de contacto para el home top. Pero lo que quiero es que veáis que esto está aquí. El home middle left, el home middle right y el botón. Y entonces, cada uno mete lo que quiere de... de widgets aquí. Ahora que lo hablo, seguramente que a muchos os surja la curiosidad. Y, joder, tienes casi todos los widgets metidos con el Black Studio TinyMC. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un plugin que se llama así, Black Studio TinyMC. He hablado de él en el blog. Y es un plugin que te permite instalar widgets de texto arbitrario, HTML. Entonces, claro, lo que te hace es que te pone el editor mucho más agradable para escribir directamente aquí texto y HTML. Te sale todo esto, ¿vale? Y no el mítico de texto arbitrario, sino que te salen las opciones de un post, pero aquí dentro. Lo podéis encontrar en el blog. Y yo lo utilizo bastante, como podéis ver, porque facilita mucho la vida para escribir directamente aquí en HTML. A mí me sirve mucho. Entonces, ¿qué más? Nada. Middle Left, Middle Right y Middle Bottom. Y esto es el widget que ya viene con Génesis de post destacados. Donde, como veis, aquí se puede configurar, pues, el número de post que van a aparecer, de qué categorías. Importante aquí marcar la mostrar imagen destacada, una miniatura de 150 a 150, lineada a la izquierda. En fin, es configurar un poco esto, lo que va a aparecer al lado, el título, la información de la entrada, pues, el autor, la fecha y el autor tengo puesto yo. Y nada, esto es configurable. Simplemente es muy sencillo. En el caso de que podéis poner esto, ¿vale? Lo que yo ahora os estoy explicando es que esto es como un puzzle que tenéis aquí los espacios para meter widgets, ¿vale? De Home Top, Middle, Right Bottom, tal. Y esto, claro, no es así en otras plantillas. O sea, esto es específico, o por lo menos es la primera vez que lo veo dentro de este framework de Génesis. Y, como digo, en cada temp puede ser distinto porque he leído que hay otros que se llaman Home Call to Action y, ¿qué más? Lo tenía por aquí puesto, me parece, sí. Y Home Slider, ¿vale? Pues, como su propio nombre indica, pues, para una llamada a la acción y para meter un slider, ¿vale? Yo en este caso no lo utilizo, este temp no lo trae, pero lo podría poner. Seguramente hay un plugin que se llama Génesis Slider, si no me equivoco, y podría meterlo por ahí de cualquier manera. ¿Vale? ¿Cómo poner una imagen logo en la cabecera? Dependiendo del tema, pero en la mayoría está aquí, en apariencia cabecera. ¿Vale? Dependiendo del tema, aquí os pondrá una dimensión en píxeles, que es la idónea para el espacio que tenga vuestro temp en la cabecera. Esto se puede modificar, como digo, en el post, pero ya sería entrar a nivel de CSS. Quizás se haga más adelante un tutorial para explicarlo, cómo se puede modificar el tamaño de esto. O enlaces. Ah, yo he visto algunos ya en inglés, pero, bueno, igual me animo ya a uno en español. Y, ¿qué más cositas? A ver, bueno, los plugins. Abajo os hablo de los plugins, ¿vale? Hay muchos más aquí en esta página. Estos son los más conocidos o utilizados, ¿vale? Este es el que sirve para poner el formulario de suscripción, ese mítico de Génesis. El que os hablaba para traducción, simple edit, sidebars. Aquí os pone, ¿vale? Cada uno para lo que sirve. Inclusive tiene uno que todavía no lo he probado y estoy deseando probarlo para conectar con la tienda online de WooCommerce. Este sí lo utilizo, ¿vale? El simple social icons es el mejor que he encontrado para Génesis para poner los iconos de redes sociales. ¿Vale? A ver si sale por aquí. Bueno, escuché. No, bueno, tendría que ir al home. Vamos, los iconos de redes sociales que veis. Venga, va, lo voy a abrir para que lo veamos aquí. No te va a dar nada. Lo que os digo. Esto, por ejemplo, lo he metido con ese plugin y está muy chulo porque es súper fácil de configurar los colores de fondo y cuando está en resaltado. Y lo bueno es que esto no te sirve para meterlo lo típico de aquí arriba a la derecha en la cabecera, que puedes meterlo con un widget donde te apetezca, ¿no? Sino que lo puedes insertar, eso con un widget, pues aquí en el sidebar o por lo mejor donde sea. Es bastante cómodo. Vale. A ver, que no me quiero entretener mucho, que quería que no durara más de cuarto de hora este vídeo. Ya por último, bueno, lo de los hooks, ¿vale? Os hablo aquí de qué son los famosos hooks. No sé si serán famosos, pero yo cuando entré, aparte de lo del home, lo que más me llamó la atención fue esto de los hooks de Framework. Los hooks son trozos de código que hacen desarrolladores y son códigos de PHP normalmente que se insertan en partes para hacer que en determinados sitios de nuestro sitio haya otras funcionalidades extra, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es complicadete porque a pesar de que hay tutoriales y quieres simplemente copiar y pegar el código, pues, hombre, si lo vas a hacer directamente sobre archivo Juntos PHP, pues quizás te la estás jugando porque como te equivoques y lo hagas mal, te puedes cargar seriamente el tema y luego no sabes cómo arreglarlo. Entonces, hay, por ejemplo, un plugin, esto ya para que se quiera meter en ello, que se llama Simple Hooks, que lo que te permite es eso. En vez de tener que meter, normalmente en un tutorial te van a decir, por ejemplo, pues, tienes que meter el... Por ejemplo, aquí tengo yo un código metido, ¿no? Y en el tutorial te dirá, tienes que meter este código, copiar y pegarlo en el hook, Genesis Before, antes de la etiqueta Body, ¿vale? Pues, aquí lo pegas y no tienes que andar directamente sobre el archivo, ¿vale? Entonces, como ves, tienes campos para prácticamente todas las ubicaciones, ¿ves? Hooks de header, tal, el hook para el contenido. Por ejemplo, aquí, pues, mira, tengo yo... Genesis Before Loop. Bueno, esto ya son cosas más avanzadas que no quiero entrar, ¿vale? Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, muchas veces, yo todavía no lo he utilizado, pero, pues, cuando llegas a los comentarios o después de esto, veis que antes de los comentarios muchas personas que utilizan Genesis tienen puesto una especie de... Como si fuera un widget que te pone... Te habla de Genesis y te pone los enlaces de ellos, de afiliados, para que compres Genesis a través de ellos. Eso está metido con un hook en muchos casos. Puede que me equivoque, pero creo que está metido con un hook que la ubicación es antes de los comentarios o después del contenido del post meten ese código que ya viene preparado para el tema de... Pues eso, no voy a hablar de Genesis y de referencia, tal. Se metería en uno de estos campos de fuera. Vale, esto es un tema, como digo, quizás para desarrolladores un poco más avanzado, pero espero que haya quedado claro las diferentes partes que os comento en esta entrada tan extensa. Pues así lo hayáis podido ver directamente sobre la administración. Os animo a tres cosas. Uno, a suscribiros al canal de YouTube. Dos, a suscribiros a mi blog, a recibir un minicurso de cómo crear un blog para autoemplearte o encontrar trabajo. Y tres, os digo, como pongo aquí en el post, que podéis hacerlo... Si estáis pensando cambiaros a Genesis, podéis hacerlo por vuestra cuenta. Yo os pediría que si me queréis agradecer la ayuda del currazo que me he pegado con esta entrada y los vídeos y tal, y más que voy a hacer sobre Genesis, compréis a través de... O bien esto, o bien esto, a través de mis enlaces de afiliado. Y si queréis encargarme a mí, que yo os monte el blog con Genesis, que sepáis que podéis hacerlo a través de la página de servicio de Yo te monto el blog. Y nada, ahí veis en el post un poco las indicaciones de lo que entra y lo que no entra. Pero bueno, la verdad es que... Igual me pillo los dedos diciendo esto, pero de momento voy a mantener el mismo precio de 147 euros para montar el blog. Si veo que tengo muchas solicitudes y no puedo abarcarlos, quizás suba un poco el precio porque la verdad es que, por ejemplo, que te entre esto, el framework con el Genesis, que ya son casi 100 dólares, vamos, en el caso son 100 dólares, por 147 euros, por la verdad es que yo aprovecharía ahora que está bastante bien. Como digo, si empiezo a no darme la vida para atender, porque no solo tengo este trabajo, sino de otros clientes, claro, y el propio trabajo sobre el blog. Si no me diría tempo, tendría que ir a lo mejor haciendo solo X proyectos al mes y lo subiría un poco de precio, así que quizás sea un buen momento. Y esto nos vende desde la moto que de verdad que lo pienso hacer. Así que nada más, un saludo y nos vemos por el blog. Un abrazo.